Y arriba yo, mi papá y la chora Contaré la historia de una famosa persona Todos la conocen con el apodo de Chona Todos la conocen con el apodo de Chona Su marido dice ya no sé qué hacer con ella Diario va a los bailes y se compra una botella Diario va a los bailes y se compra una botella Se arranca la banda con la primera canción Y la chona luego, luego busca bailadora Y la chona luego, luego busca bailador La gente la mira y le empieza a gritar Bravo, bravo, chona, nadie te puede igualar Bravo, bravo, chona, nadie te puede igualar Y la chona se mueve y la gente le grita Lo mejor que la chona para la que la grita Y la chona se mueve al mismo que le toquen Ella baila de toro, nunca quiere sustante Y goza melodía Contaré la historia de una famosa persona Todos la conocen con el apodo de Chona Todos la conocen con el apodo de Chona Su marido dice ya no sé qué hacer con ella Diario va a los bailes y se compra una botella Diario va a los bailes y se compra una botella Se arranca la banda con la primera canción Y la chona luego, luego busca bailador Y la chona luego, luego busca bailador La gente la mira y le empieza a gritar Bravo, bravo, chona, nadie te puede igualar Bravo, bravo, chona, nadie te puede igualar Y la chona se mueve y la gente le grita Lo mejor que la chona para la que la grita Y la chona se mueve al mismo que le toquen Ella baila de toro, nunca quiere sustante Ritmo y sabor Los dudales de Chona Y la chona se mueve y la gente le grita Lo mejor que la chona para la que la grita Y la chona se mueve al mismo que le toquen Ella baila de toro, nunca quiere sustante Y arriba yo, mi papá y la chona Y arriba yo, mi papá y la chona Todos la conocen con el apodo de Chona Todos la conocen con el apodo de Chona Su marido dice ya no sé qué hacer con ella Diario va a los bailes y se compra una botella Diario va a los bailes y se compra una botella Se arranca la banda con la primera canción Y la chona luego, luego busca bailador Y la chona luego, luego busca bailador La gente la mira y le empieza a gritar Bravo, bravo, chona, nadie te puede igualar Bravo, bravo, chona, nadie te puede igualar Y la chona se mueve y la gente le grita No es mejor que la chona para la que la grita Y la chona se mueve al mismo que le toquen Ella baila de toro, nunca quiere sustante Y goza melodía Contaré la historia de una famosa persona Todos la conocen con el apodo de Chona Todos la conocen con el apodo de Chona Su marido dice ya no sé qué hacer con ella Diario va a los bailes y se compra una botella Diario va a los bailes y se compra una botella Se arranca la banda con la primera canción Y la chona luego, luego busca bailador Y la chona luego, luego busca bailador La gente la mira y le empieza a gritar Bravo, bravo, chona, nadie te puede igualar Bravo, bravo, chona, nadie te puede igualar Y la chona se mueve y la gente le grita No es mejor que la chona para la que la grita Y la chona se mueve al mismo que le toquen Ella baila de toro, nunca quiere sustante Ritmo y sabor Ritmo y sabor Los dudales de Tijuana Y la chona se mueve al mismo que le toquen Y la chona se mueve y la gente le grita Y la chona se mueve al mismo que le toquen Y la chona se mueve al mismo que le toquen La Paz y la Chona Contaré la historia de una famosa persona Todos la conocen con el apodo de Chona Su marido dice ya no sé qué hacer con ella Diario va a los bailes y se compra una botella Diario va a los bailes y se compra una botella Se arranca la banda con la primera canción Y la Chona luego, luego busca bailador Y la Chona luego, luego busca bailador La gente la mira y le empieza a gritar Bravo, bravo, Chona, nadie te puede igualar Bravo, bravo, Chona, nadie te puede igualar Y la Chona se mueve y la gente le grita No es mejor que la Chona para las que la gritan Y la Chona se mueve, hacemos que le toquen Ella baila de toro, nunca quiere su trote Y goza melodía Contaré la historia de una famosa persona Todos la conocen con el apodo de Chona Todos la conocen con el apodo de Chona Su marido dice ya no sé qué hacer con ella Diario va a los bailes y se compra una botella Diario va a los bailes y se compra una botella Se arranca la banda con la primera canción Y la Chona luego, luego busca bailador Y la Chona luego, luego busca bailador La gente la mira y le empieza a gritar Bravo, bravo, Chona, nadie te puede igualar Bravo, bravo, Chona, nadie te puede igualar Y la Chona se mueve y la gente le grita No es mejor que la Chona para las que la gritan Y la Chona se mueve al ritmo que le toquen Ella baila de todo, nunca quiere su trote Ritmo y sabor Los jugales de Chona Y la Chona se mueve y la gente le grita No es mejor que la Chona para las que la gritan Y la Chona se mueve al ritmo que le toquen Ella baila de todo, nunca quiere su trote Y arriba yo Mi papá y la Chona Contaré la historia de una famosa persona Todos la conocen con el apodo de Chona Todos la conocen con el apodo de Chona Su marido dice ya no sé qué hacer con ella Diario va a los bailes y se compra una botella Diario va a los bailes y se compra una botella Se arranca la banda con la primera canción Y la Chona Y la Chona luego, luego busca bailador Y la Chona luego, luego busca bailador La gente la mira y le empieza a gritar Bravo, bravo Chona, nadie te puede igualar Bravo, bravo Chona, nadie te puede igualar Y la Chona se mueve Y la Chona se mueve al ritmo que le toquen Y la Chona se mueve al ritmo que le toquen Ella baila de todo, nunca quiere su trote Y goza melodía Contaré la historia de una famosa persona Todos la conocen con el apodo de Chona Todos la conocen con el apodo de Chona Su marido dice ya no sé qué hacer con ella Diario va a los bailes y se compra una botella Diario va a los bailes y se compra una botella Se arranca la banda con la primera canción Y la Chona luego, luego busca bailador Y la Chona luego, luego busca bailador La gente la mira y le empieza a gritar Bravo, bravo Chona, nadie te puede igualar Bravo, bravo Chona, nadie te puede igualar Y la Chona se mueve y la gente le grita No es mejor que la chona para que le grita Y la Chona se mueve al ritmo que le toquen Ella baila de todo, nunca quiere su trote Ritmo y sabor Los tucales de Tijuana Y la Chona se mueve al ritmo que le toquen Ella baila de todo, nunca quiere su trote Y arriba yo Mi papá y la Chona Contaré la historia de una famosa persona Todos la conocen con el apodo de Chona Todos la conocen con el apodo de Chona Su marido dice ya no sé qué hacer con ella Diario va a los bailes y se compra una botella Diario va a los bailes y se compra una botella Se arranca la banda con la primera canción Y la Chona luego, luego busca bailador Y la Chona luego, luego busca bailador La gente la mira y le empieza a gritar Bravo, bravo Chona, nadie te puede igualar Bravo, bravo Chona, nadie te puede igualar Y la Chona se mueve y la gente le grita No es mejor que la Chona para que le grita Y la Chona se mueve al ritmo que le toquen Ella baila de todo, nunca quiere su trote Y goza melodía Contaré la historia de una famosa persona Todos la conocen con el apodo de Chona Todos la conocen con el apodo de Chona Su marido dice ya no sé qué hacer con ella Diario va a los bailes y se compra una botella Diario va a los bailes y se compra una botella Se arranca la banda con la primera canción Y la Chona luego, luego busca bailador Y la Chona luego, luego busca bailador La gente la mira y le empieza a gritar Bravo, bravo Chona, nadie te puede igualar Bravo, bravo Chona, nadie te puede igualar Y la Chona se mueve y la gente le grita No es mejor que la Chona para que le grita Y la Chona se mueve al ritmo que le toquen Ella baila de todo, nunca quiere su trote Ritmo y sabor Los Tudades de Tijuana Y la Chona se mueve y la gente le grita No es mejor que la Chona para que le grita Y la Chona se mueve al ritmo que le toquen Ella baila de todo, nunca quiere su trote Y la Chona se mueve al ritmo que le toquen Mi papá y la Chona Contaré la historia de una famosa persona Todos la conocen con el apodo de Chona Todos la conocen con el apodo de Chona Su marido dice ya no sé qué hacer con ella Diario va a los bailes y se compra una botella Diario va a los bailes y se compra una botella Se arranca la banda con la primera canción Y la Chona luego, luego busca bailador Y la Chona luego, luego busca bailador La gente la mira y le empieza a gritar Bravo, bravo, Chona, nadie te puede igualar Bravo, bravo, Chona, nadie te puede igualar Y la Chona se mueve y la gente le grita No es mejor que la Chona para que le grita Y la Chona se mueve al ritmo que le toquen Ella baila de todo, nunca quiere su trote Y goza melodía Contaré la historia de una famosa persona Todos la conocen con el apodo de Chona Todos la conocen con el apodo de Chona Su marido dice ya no sé qué hacer con ella Diario va a los bailes y se compra una botella Diario va a los bailes y se compra una botella Se arranca la banda con la primera canción Y la Chona luego, luego busca bailador Y la Chona luego, luego busca bailador La gente la mira y le empieza a gritar Bravo, bravo, Chona, nadie te puede igualar Bravo, bravo, Chona, nadie te puede igualar Y la Chona se mueve y la gente le grita No es mejor que la chona para que le grita Y la Chona se mueve al ritmo que le toquen Ella baila de todo, nunca quiere su trote Ritmo y sabor Los Tujanes de Tijuana Y la Chona se mueve y la gente le grita No es mejor que la Chona para que le grita Y la Chona se mueve al ritmo que le toquen Ella baila de todo, nunca quiere su trote Y arriba yo Mi papá y la Chona Contaré la historia de una famosa persona Todos la conocen con el apodo de Chona Todos la conocen con el apodo de Chona Su marido dice ya no sé qué hacer con ella Diario va a los bailes y se compra una botella Diario va a los bailes y se compra una botella Se arranca la banda con la primera canción Y la Chona luego, luego busca bailador Y la Chona luego, luego busca bailador La gente la mira y le empieza a gritar Bravo, bravo Chona, nadie te puede igualar Bravo, bravo Chona, nadie te puede igualar Y la Chona se mueve y la gente le grita No es mejor que la Chona para que le grita Y la Chona se mueve al ritmo que le toquen Ella baila de todo, nunca quiere su trote Y goza melodía Contaré la historia de una famosa persona Todos la conocen con el apodo de Chona Todos la conocen con el apodo de Chona Su marido dice ya no sé qué hacer con ella Diario va a los bailes y se compra una botella Diario va a los bailes y se compra una botella Se arranca la banda con la primera canción Y la Chona luego, luego busca bailador Y la Chona luego, luego busca bailador La gente la mira y le empieza a gritar Bravo, bravo Chona, nadie te puede igualar Bravo, bravo Chona, nadie te puede igualar Y la Chona se mueve y la gente le grita No es mejor que la Chona para que le grita Y la Chona se mueve al ritmo que le toquen Ella baila de todo, nunca quiere su trote Ritmo y sabor Y la Chona se mueve y la gente le grita No es mejor que la Chona para que le grita Y la Chona se mueve al ritmo que le toquen Ella baila de todo, nunca quiere su trote Y la Chona se mueve al ritmo que le toquen Y la Chona se mueve al ritmo que le toquen Mi papá y la chona Contaré la historia de una famosa persona Todos la conocen con el apodo de chona Todos la conocen con el apodo de chona Su marido dice ya no sé qué hacer con ella Diario va a los bailes y se compra una botella Diario va a los bailes y se compra una botella Se arranca la banda con la primera canción Y la chona luego, luego busca bailador Y la chona luego, luego busca bailador La gente la mira y le empieza a gritar Bravo, bravo, chona, nadie te puede igualar Bravo, bravo, chona, nadie te puede igualar Y la chona se mueve y la gente la grita Lo mejor que la chona para las que la gritan Y la chona se mueve al ritmo que le toquen Ella baila de toro, nunca se resucraten Y goza melodía Contaré la historia de una famosa persona Todos la conocen con el apodo de chona Todos la conocen con el apodo de chona Su marido dice ya no sé qué hacer con ella Diario va a los bailes y se compra una botella Diario va a los bailes y se compra una botella Se arranca la banda con la primera canción Y la chona luego, luego busca bailador Y la chona luego, luego busca bailador La gente la mira y le empieza a gritar Bravo, bravo, chona, nadie te puede igualar Bravo, bravo, chona, nadie te puede igualar Y la chona se mueve y la gente la grita No es mejor que la chona para las que la gritan Y la chona se mueve al ritmo que le toquen Ella baila de toro, nunca se resucraten Ritmo y sabor Los tutales de Tijuana Y la chona se mueve y la gente la grita No es mejor que la chona para las que la gritan Y la chona se mueve al ritmo que le toquen Ella baila de toro, nunca se resucraten Y arriba yo, mi papá y la chona Contaré la historia de una famosa persona Todos la conocen con el apodo de Chona Todos la conocen con el apodo de Chona Su marido dice ya no sé qué hacer con ella Diario va a los bailes y se compra una botella Diario va a los bailes y se compra una botella Se arranca la banda con la primera canción Y la chona luego, luego busca bailador Y la chona luego, luego busca bailador La gente la mira y le empieza a gritar Bravo, bravo, chona, nadie te puede igualar Bravo, bravo, chona, nadie te puede igualar Y la chona se mueve y la gente la grita No es mejor que la chona para las que la gritan Y la chona se mueve al ritmo que le toquen Ella baila de toro, nunca se resucraten Y la chona se mueve al ritmo que le toquen Contaré la historia de una famosa persona Todos la conocen con el apodo de chona Todos la conocen con el apodo de chona Su marido dice ya no sé qué hacer con ella Diario va a los bailes y se compra una botella Diario va a los bailes y se compra una botella Se arranca la banda con la primera canción Y la chona luego, luego busca bailador Y la chona luego, luego busca bailador La gente la mira y le empieza a gritar Bravo, bravo, chona, nadie te puede igualar Bravo, bravo, chona, nadie te puede igualar Y la chona se mueve y la gente le grita No es mejor que la chona para las que la gritan Y la chona se mueve al ritmo que le toquen Ella baila de toro, nunca se resucraten Ritmo y sabor Los lugares de Tijuana Y la chona se mueve y la gente le grita No es mejor que la chona para las que la gritan Y la chona se mueve al ritmo que le toquen Ella baila de toro, nunca se resucraten Y arriba yo Mi papá y la chona Contaré la historia de una famosa persona Todos la conocen con el apodo de Chona Todos la conocen con el apodo de Chona Su marido dice ya no sé qué hacer con ella Diario va a los bailes y se compra una botella Diario va a los bailes y se compra una botella De ella se arranca en la banda con la primera canción Y la chona Y la chona luego, luego busca bailador Y la chona luego, luego busca bailador La gente la mira y le empieza a gritar Bravo, bravo, chona, nadie te puede igualar Bravo, bravo, chona, nadie te puede igualar Y la chona se mueve Y la gente la grita Lo mejor que la chona Para las que la gritan Y la chona se mueve al ritmo que le toquen Ella baila de toro, nunca se resucraten Y goza melodía Contaré la historia de una famosa persona Todos la conocen con el apodo de Chona Todos la conocen con el apodo de Chona Su marido dice ya no sé qué hacer con ella Diario va a los bailes y se compra una botella Diario va a los bailes y se compra una botella Se arranca en la banda con la primera canción Y la chona luego, luego busca bailador Y la chona luego, luego busca bailador La gente la mira y le empieza a gritar Bravo, bravo, chona, nadie te puede igualar Bravo, bravo, chona, nadie te puede igualar Y la chona se mueve Y la gente le grita No hay mejor que la chona Para las que la gritan Y la chona se mueve al ritmo que le toquen Ella baila de toro, nunca se resucraten Ritmo y sabor Los tucales de Tijuana Y la chona se mueve al ritmo que le toquen Y la chona se mueve al ritmo que le toquen Ella baila de toro, nunca se resucraten Y la chona se mueve al ritmo que le toquen Y la chona se mueve al ritmo que le toquen Mi papá y la chona Contaré la historia de una famosa persona Todos la conocen con el apodo de chona Su marido dice ya no sé qué hacer con ella Diario va a los bailes y se compra una botella Diario va a los bailes y se compra una botella Se arranca la banda con la primera canción Y la chona luego, luego busca bailador La gente la mira y le empieza a gritar Bravo, bravo, chona, nadie te puede igualar Bravo, bravo, chona, nadie te puede igualar Y la chona se mueve y la gente le grita No es mejor que la chona para las que se agitan Y la chona se mueve al ritmo que le toquen Ella baila de todo, nunca quiere su trote Y goza melodía Contaré la historia de una famosa persona Todos la conocen con el apodo de chona Todos la conocen con el apodo de chona Su marido dice ya no sé qué hacer con ella Diario va a los bailes y se compra una botella Diario va a los bailes y se compra una botella Se arranca la banda con la primera canción Y la chona luego, luego busca bailador La gente la mira y le empieza a gritar Bravo, bravo, chona, nadie te puede igualar Bravo, bravo, chona, nadie te puede igualar Y la chona se mueve y la gente le grita No es mejor que la chona para las que se agitan Y la chona se mueve al ritmo que le toquen Ella baila de todo, nunca quiere su trote Y la chona se mueve y la gente le grita No es mejor que la chona para las que se agitan Y la chona se mueve al ritmo que le toquen Ella baila de todo, nunca quiere su trote Y arriba yo, mi papá y la chona Y arriba yo, mi papá y la chona Contaré la historia de una famosa persona Todos la conocen con el apodo de chona Todos la conocen con el apodo de chona Su marido dice ya no sé qué hacer con ella Diario va a los bailes y se compra una botella Diario va a los bailes y se compra una botella Se arranca la banda con la primera canción Y la chona luego, luego busca bailadores Y la chona luego, luego busca bailadores La gente la mira y le empieza a gritar Bravo, bravo, chona, nadie te puede igualar Bravo, bravo, chona, nadie te puede igualar Y la chona se mueve y la gente le grita No es mejor que la chona para las que se agitan Y la chona se mueve y al mismo que le toquen Ella baila de todo, nunca quiere su trote Y gózame el rodillo Contaré la historia de una famosa persona Todos la conocen con el apodo de chona Todos la conocen con el apodo de chona Su marido dice ya no sé qué hacer con ella Diario va a los bailes y se compra una botella Diario va a los bailes y se compra una botella Se arranca la banda con la primera canción Y la chona luego, luego busca bailadores Y la chona luego, luego busca bailadores La gente la mira y le empieza a gritar Bravo, bravo, chona, nadie te puede igualar Bravo, bravo, chona, nadie te puede igualar Y la chona se mueve y la gente le grita No es mejor que la chona para las que se agitan Y la chona se mueve al ritmo que le toquen Ella baila de todo, nunca quiere su trote Ritmo y sabor Los tucales de Tijuana Y la chona se mueve y la gente le grita No es igual que la chona para la que le grita Y la chona se mueve al ritmo que le toquen Ella baila de todo, nunca quiere su trote Y arriba yo, mi afán y la chona Y arriba yo, mi afán y la chona Todos la conocen con el apodo de Chona Todos la conocen con el apodo de Chona Su marido dice ya no sé qué hacer con ella Diario va a los bailes y se compra una botella Diario va a los bailes y se compra una botella Se arranca en la banda con la primera canción Y la chona luego, luego busca bailador Y la chona luego, luego busca bailador La gente la mira y le empieza a gritar Bravo, bravo, chona, nadie te puede igualar Bravo, bravo, chona, nadie te puede igualar Y la chona se mueve y la gente le grita No es mejor que la chona para las que se agitan Y la chona se mueve al mismo que le toquen Ella baila de todo, nunca quiere su trote Y gózame lo diga Contale la historia de una famosa persona Todos la conocen con el apodo de Chona Todos la conocen con el apodo de Chona Su marido dice ya no sé qué hacer con ella Diario va a los bailes y se compra una botella Diario va a los bailes y se compra una botella Se arranca en la banda con la primera canción Y la chona luego, luego busca bailador Y la chona luego, luego busca bailador La gente la mira y le empieza a gritar Bravo, bravo, chona, nadie te puede igualar Bravo, bravo, chona, nadie te puede igualar Y la chona se mueve y la gente le grita No es mejor que la chona para las que se agitan Y la chona se mueve al ritmo que le toquen Ella baila de todo, nunca quiere su trote Ritmo y sabor Los dudales de Tijuana Y la chona se mueve y la gente le grita No es mejor que la chona para las que se agitan Y la chona se mueve al ritmo que le toquen Ella baila de todo, nunca quiere su trote Y arriba yo Mi papá y la chona Contaré la historia de una famosa persona Todos la conocen con el apodo de Chona Todos la conocen con el apodo de Chona Su marido dice ya no sé qué hacer con ella Diario va a los bailes y se compra una botella Diario va a los bailes y se compra una botella Se arranca la banda con la primera canción Y la chona luego, luego busca bailador La gente la mira y le empieza a gritar Bravo, bravo, chona, nadie te puede igualar Bravo, bravo, chona, nadie te puede igualar Y la chona se mueve y la gente le grita No es mejor que la chona para las que se agitan Y la chona se mueve al ritmo que le toquen Ella baila de todo, nunca quiere su trote Y goza melodía Contaré la historia de una famosa persona Todos la conocen con el apodo de Chona Todos la conocen con el apodo de Chona Su marido dice ya no sé qué hacer con ella Diario va a los bailes y se compra una botella Diario va a los bailes y se compra una botella Se arranca la banda con la primera canción Y la chona luego, luego busca bailador Y la chona luego, luego busca bailador La gente la mira y le empieza a gritar Bravo, bravo, chona, nadie te puede igualar Bravo, bravo, chona, nadie te puede igualar Y la chona se mueve y la gente le grita No es mejor que la chona para las que se agitan Y la chona se mueve al ritmo que le toquen Ella baila de todo, nunca quiere su trote Ritmo y sabor Los lugares de Tijuana Y la chona se mueve y la gente le grita No es mejor que la chona para las que se agitan Y la chona se mueve al ritmo que le toquen Ella baila de todo, nunca quiere su trote Y arriba yo, mi papá y la chona Y arriba yo, mi papá y la chona Contaré la historia de una famosa persona Todos la conocen con el apodo de Chona Todos la conocen con el apodo de Chona Su marido dice ya no sé qué hacer con ella Diario va a los bailes y se compra una botella Diario va a los bailes y se compra una botella Se arranca la banda con la primera canción Y la chona luego, luego busca bailador Y la chona luego, luego busca bailador La gente la mira y le empieza a gritar Bravo, bravo, chona, nadie te puede igualar Bravo, bravo, chona, nadie te puede igualar Y la chona se mueve y la gente le grita No es mejor que la chona Para la que le grita Y la chona se mueve al ritmo que le toquen Ella baila de todo, nunca quiere su trote Y goza melodía Contaré la historia de una famosa persona Todos la conocen con el apodo de Chona Todos la conocen con el apodo de Chona Su marido dice ya no sé qué hacer con ella Diario va a los bailes y se compra una botella Diario va a los bailes y se compra una botella Se arranca la banda con la primera canción Y la chona luego, luego busca bailador Y la chona luego, luego busca bailador La gente la mira y le empieza a gritar Bravo, bravo, chona, nadie te puede igualar Bravo, bravo, chona, nadie te puede igualar Y la chona se mueve y la gente le grita No es mejor que la chona para la que le grita Y la chona se mueve al ritmo que le toquen Ella baila de todo, nunca quiere su trote Ritmo y sabor Y la chona se mueve al ritmo que le toquen Y la chona se mueve y la gente le grita No es igual que la chona para la que le grita Y la chona se mueve al ritmo que le toquen Ella baila de todo, nunca quiere su trote Y arriba yo, mi papá y la chona Y arriba yo, mi papá y la chona Todos la conocen con el apodo de chona Todos la conocen con el apodo de chona Su marido dice ya no sé qué hacer con ella Diario va a los bailes y se compra una botella Diario va a los bailes y se compra una botella Se arranca en la banda con la primera canción Y la chona luego, luego busca bailador Y la chona luego, luego busca bailador La gente la mira y le empieza a gritar Bravo, bravo chona, nadie te puede igualar Bravo, bravo chona, nadie te puede igualar Y la chona se mueve y la gente le grita No es mejor que la chona para la que le grita Y la chona se mueve al ritmo que le toquen Ella baila de todo, nunca quiere su trote Y goza melodía Contaré la historia de una famosa persona Todos la conocen con el apodo de chona Todos la conocen con el apodo de chona Su marido dice ya no sé qué hacer con ella Diario va a los bailes y se compra una botella Diario va a los bailes y se compra una botella Se arranca en la banda con la primera canción Y la chona luego, luego busca bailador Y la chona luego, luego busca bailador La gente la mira y le empieza a gritar Bravo, bravo chona, nadie te puede igualar Bravo, bravo chona, nadie te puede igualar Y la chona se mueve y la gente le grita No es mejor que la chona para la que le grita Y la chona se mueve al ritmo que le toquen Ella baila de todo, nunca quiere su trote Ritmo y sabor Los tucales de Tijuana Y la chona se mueve y la gente le grita No es mejor que la chona para la que le grita Y la chona se mueve al ritmo que le toquen Ella baila de todo, nunca quiere su trote Y arriba yo Mi papá y la chona Contaré la historia de una famosa persona Todos la conocen con el apodo de Chona Todos la conocen con el apodo de Chona Su marido dice ya no sé qué hacer con ella Diario va a los bailes y se compra una botella Diario va a los bailes y se compra una botella Se arranca la banda con la primera canción Y la chona luego, luego busca bailador La gente la mira y le empieza a gritar Bramo, bramo, chona, nadie te puede igualar Bramo, bramo, chona, nadie te puede igualar Y la chona se mueve y la gente le grita No es mejor que la chona para la que le grita Y la chona se mueve al ritmo que le toquen Ella baila de todo, nunca quiere su trote Y goza melodía Contaré la historia de una famosa persona Todos la conocen con el apodo de Chona Todos la conocen con el apodo de Chona Su marido dice ya no sé qué hacer con ella Diario va a los bailes y se compra una botella Diario va a los bailes y se compra una botella Se arranca la banda con la primera canción Y la chona luego, luego busca bailador Y la chona luego, luego busca bailador La gente la mira y le empieza a gritar Bramo, bramo, chona, nadie te puede igualar Bramo, bramo, chona, nadie te puede igualar Y la chona se mueve y la gente le grita